Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa, puedes certificarte como mediador o mediadora. Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa, puedes certificarte como mediador o mediador o mediador o mediador o mediador o mediador o mediador. Avalado por el Instituto de Justicia Alternativa, puedes certificarte como mediador o mediador o mediador. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage Guanatos FM Network. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Choferiando Ando, un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones y el ubergazo de la semana, cuéntame tu historia y muchas cosas más. Choferiando Ando, arrancamos. ¡Qué, Pachuca Portoluca! ¡Qué, Pachuca Portoluca! ¡Qué transita por sus venustianas, señores, señores! ay wey llegaste llegamos improvisados señores pero en vivo y en directo iba a ser un programa grabado pero ojalá que se puedan conectar invitadaso de lujo mi estimado ruso como que va a ser grabado ya estamos en vivo es en vivo y vamos a grabarlo si se va a grabar se presenta nuevamente en junio pero estamos ahorita en vivo desde Guanatos FM avisen Abraham Goebel nuevamente sentado acá gracias por la invitación y pues hay mucho mucho de que hablar tenemos mucha información pues arráncate tantas cosas que traemos ahorita bastantes no digo de las últimas fechas hemos visto algo a la distancia sobre el tema sobre todo el tema Puerto Vallarta que se hizo ahí un masacote de que la gente se manifiesta clausuran el el verificentro y luego llega el pinche gober a retirarse ellos como vamos con ese tema o sea este hay mucha incertidumbre de la gente allá porque la percepción es que están atropellando la voluntad del pueblo y en realidad es que nadie nadie quiere este pinche programa porque se ve a todas luces que es un puto negocio del señor gobernador si está muy muy descarado ya esto lo que está pasando allá en Puerto Vallarta es inédito y es una reacción que está sucediendo también en otros este municipios ruso hemos estado en Ciudad Guzmán la semana pasada estuvimos ahí en Ciudad Guzmán de Patitlán allá en Vallarta hemos visto que los compañeros de allá un saludo a todos los compañeros de esos colectivos Alejandro este Juan Richard Fidencio Jesús García a todos los que se organizan allá con esas movilaciones que es ese pinche corrido que al ratito te digo ya platicaremos de ello pero bueno son varios grupos yo sí lo quiero dejar en claro que a lo mejor algunos ahí traen divisiones disputas golpeteos y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad organizada que buscan colgarse medallas protagonismo yo soy el bueno tú eres el malo yo sí voy a poder y tú no y por eso nunca podemos y la lucha de egos sí exactamente entonces ese es un cuento de nunca acabar pero aquí pierden el foco ¿cuál es el foco? los atropellos las violaciones a los preceptos constitucionales y de derechos humanos que el gobierno está implementando pero lejos de eso lo que sí es importante tomar en cuenta es que allá en Vallarta ha habido un despertar social de toda la sociedad de plataformas lo que no está sucediendo en Guadalajara triste y vergonzosamente porque de verdad por la cantidad de vehículos que hay aquí no refleja a la hora de una manifestación yo creo que también la gente aquí está harta y es también lo que te iba a preguntar ¿cómo definir en realidad una causa social de un protagonismo? ¿por qué? porque aquí mismo lo vivimos en Guadalajara y yo fui testigo de gente que por ejemplo hacia tu persona ha habido ataques arteros cobardes pero bueno hasta las sagradas escrituras y mira que no va a ser como el buen Jesús Blake que se dice que es un creador pero dicen por sus hechos los conoceréis ¿cuántos años tienes en la lucha hermano? mira yo empecé desde el 2011 cuando se empezaba a orquestar el tema de los verificentros porque recuerda que aquí en Jalisco éramos el único estado que no contaba con centros de verificación a diferencia del resto del país y era el tema de las bueno se hacían en los talleres si nosotros hacíamos los servicios de afinación y verificación y pues que sí que no que no se podía que si podía que eran malos que eran buenos entonces desde entonces yo empecé a certificar a todos los talleres los más que se pudieran para que el programa permaneciera porque si no iba a haber una cobertura como ahorita precisamente ahora está pasando todo lo contrario si yo no lograba impulsar y meter un proyecto donde los talleres estuvieran certificados y verificaran pues iban para abajo el programa y iba a haber sustento para poner los verificentos entonces eso nos dio seis años de permanencia entonces de ahí empecé a pelear con el gobierno en aquel entonces de Aristóteles Sandoval Díaz en Pazespante allá y pues lamentablemente pues se nos fue el gober bueno lo pues no lo ahora sí que se lo llevaron no arrebataron se lo llevaron sí ya saben pues todos sabemos quién fue pero pues bueno no lo ayudaron a a bien morir sí exactamente ahí nuestro gobernador pues les salvaba este movimiento ciudadano sí así es estos delincuentes entonces desde entonces desde aquel aquellos ayeres empezamos con esta lucha y empecé a orquestar el movimiento con los talleres que no se dejaran porque había atropellos de que los clausuraban de que les levantaban ahí procedimientos inapropiados también hubo actos de corrupción que señalamos o sea estuvimos era una lucha muy complicada pero desde entonces estamos trabajando en esto y como tú bien dices cómo legitimar una lucha pues así de fácil mira yo no tengo taller mecánico yo presido una asociación de talleres mecánicos y lo que hago es regularlos y gestionar para que tengan ellos sus permisos desde aquel entonces entonces yo apoyaba a la proveeduría local porque había una también había una generación de empleo para los proveedores de las máquinas para los talleres o sea estaba muy muy noble ese sistema entonces cuando uno a veces sacrifica muchas cosas es decir trabajo familia cosas personales por una lucha encarnizada quiere decir que pues hay que tener buenos principios tener principios éticos y morales bien establecidos y además para tener la lengua larga hay que tener la cola la cola muy corta mira a eso iba no porque bueno se habla de corrupción que había que si hay todo ese rollo pero yo creo que la manera como te diriges incluso a quienes te siguen y esto lo entiendo mucho porque hemos visto manifestaciones de unos pocos cerrando incluso verificentros cuál es el tema cuando tú le exiges de una manera ya enconada a los mismos ciudadanos que pocos huevos tienen cabrones o sea a ver no vas a invitar a alguien a que te apoye con esas maneras no y eso es lo que ha venido sucediendo aquí en Guadalajara en Vallarta yo veo la raza que está bien prendida y neta o sea nosotros contamos con toda la fuerza este de los vehículos de plataforma pero por ahí este personaje que te digo se me hace detestable que pues a ese movimiento lo apoyaron mucho ABC Vallarta Nayarit y atacan directamente a uno de los líderes de ABC por el cual yo si meto las manos me mandan los audios donde este idiota habla incluso de la inteligencia del movimiento de ¿cómo se llama? RCP no sé qué chingados ¿cuál inteligencia señor? usted está abanderándose incluso con el federal y todo ese rollo o sea partiendo de ahí yo creo que usted le está partiendo la madre un movimiento muy del pueblo muy legítimo creo que Vallarta es un ejemplo pero ojalá no lo ensuciara con sus mismas acciones ¿no? es una persona que sí bueno tú lo conociste desde no sé qué opinión tienes de él pero la verdad son gente bien guerrera y no se vale estar dando patadas hacia el interior de los mismos movimientos porque eso desestima el fondo que es atacar a un programa que tiene corrupción que es recaudatorio y que tú lo has mencionado más de una ocasión ¿no? partiendo de la proveeduría la empresa web que tiene una licitación y es prácticamente directa ¿no? si podemos refrescar ese tema por los que no han visto los programas anteriores ¿quién es la empresa web? mira la empresa web ya lo habíamos platicado dentro del programa es el monopolio que va a suministrar les va a prestar la tecnología a todos los centros de verificación es decir no va a haber más proveedores más que él y además de que va a haber este como dato de los sistemas de verificación el proveedor web va como en sociedad con cada uno de los verificentos es decir si va a haber 200 verificentos vamos a suponer en un momento que si es que los hay porque ahorita nada más estamos hablando que hay como unos 16, 17 ¿de cuántos que se habían dicho? se supone que deben de establecer 284 líneas y ahorita de esas 284 líneas hay distribuidas unas 40 o 50 en esos 16 centros de verificación es porque cada centro dice oye yo compro 3 o 4 líneas o 10 o 20 oye vamos a omitir la palabra líneas porque si no luego Pablo leemos que si nos ve luego se pone medio intenso déjame ir al verificentro a loquear a pinche enanito a revisar a revisar déjame ir a inspeccionar esas líneas no viste ese ridículo que hicieron entre Pablo y Chema Martínez en la pelea del canelo esa pinche baratija de Chema Martínez discúlpenme pero es una baratija de ser humano es la persona más yo creo que este no sé no sé cómo describirlo porque el salir con una con una playera con esas rentas baratas o sea yo digo neta wey ¿sabes cuánto pagó por su pinche boleto? mi ruso ah el boleto de Chema 50 mil pesos digo puta pues si puedes pagar eso es que es una bagatela hombre lo que no sea no como el 40 ganamos casi en pinches de 10 meses o sea no mames ahora ese cabrón este me llama la atención que esté ahí en el congreso impune porque no es posible ruso que él esté avalado por el IPEJAL que esté cobrando unas pensiones ultra doradísimas o sea no me digan que ese soquete desde los 12 años cotizan el IMSS o sea o tú ¿qué explicación jurídica podrías tener? tú lo sabes que no se puede no 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 se debe pero demuestra que se puede o sea pinche colecto no no se puede o sea legalmente la ley da como como edad para trabajar y para poder cotizar los 16 ¿saben cuál es el argumento que él utiliza y su gente que dice bueno es que él no tiene la culpa de que hicieron las cosas mal hombre pues qué conveniente hasta como delfina yo no robé fue el partido el partido que me está impulsando ahora comentando esto de este Chema además de ello o sea cómo se atreve a decirlo del tema del tema de las rentas o sea qué jurisdicción tiene ahí con el tema de las rentas recordar es cuestión privada sí o sea esto es es un efecto o un fenómeno del gran crecimiento demográfico y del sector inmobiliario y es plusvalía digo no vas a cobrar la misma renta en el centro en la moderna en el centro de Guadalajara yo le decía este el buen Alan pues dile que se vaya a chula vista ya te pagan por morir digo por vivir es que sí saludos gente de Tlacomulco mira sobre todo Ruso a mí lo que me da la atención es por qué en vez de haber salido con su por qué el estúpido en vez de haber salido con su playera estúpida no salió a decir estamos en contra del SAT estatal o estamos en contra de los feminicidios o de las narcofosas o estamos en contra de que nuestro narco asesino pacte con los narcotráficos o sea eso no eso no se le ocurría a este relamido o por qué no pone que estamos en contra también del gran la gran depredación de bosques y de árboles o sea a mí no se me ocurre la corrupción en la policía las casas que es y ese hijo de la chingada tiene con lo que ganan un mes para rentar 30 casas de 30 mil pesos sin problemas ahora desgraciadamente la ecología aquí es un pretexto para hacer un robo en despoblado uno de los temas que tú mencionabas en programas pasados es en realidad las fuentes de contaminación son los vehículos o hay fuentes más contaminantes porque no se está atacando el tema de ladrilleras digo ahorita los incendios forestales que eso de verdad está partiéndole la madre al medio ambiente pero vemos que a través de que viene un incendio muy ruso pues ya hay plantas de agave y la chingada está cabrón bueno pero hay detenidos ¿quién? sí ¿a quién detuvieron? pues yo creo que hay de esos pobres vales que no saben hay detenidos hay detenidos que agusticidad mira el el fresnito y las coconas sí sí yo creo que agarraron un camarada de esos mira yo creo que aquí dos temas retomando el tema de quién es web este proveedor que ganó ya lo hemos platicado con fraude que le dieron la licitación internacional que el funcionario de gobierno que lo calificó y le dio la licitación que ahorita está como como gerente de esta empresa es como yo mencionaba va a ser socio de todos y cada una de las líneas de los verificentos en el estado es juez y parte es juez y parte y además el gobierno del estado por todo le está pagando un contrato ya firmado es decir haya o no haya verificación haya o no haya verificación ya le estamos pagando con recursos públicos ese es uno de los y eso lo dijiste en varios programas mi estimado Abraham de cuánto es el dinero que se está asegurado se le incrementó de 3 mil 800 millones de pesos a 4 mil 200 millones de pesos a esos 19 años del edad se verifique o no se verifique eso es lo que tiene que recibir así es aunque no se cumplan con las 200 y cacho de líneas que tú mencionas aunque no se cumplan con los centros de verificación que tú mencionas aunque les vale para pura madre todo si ellos hay que recibir van a recibir y la certificación a ruso que también es otro tema porque tengo entendido que esos verificentos deben de estar certificados por algunas entidades vamos a invocar lo que dice el presidente no me vean la ley pero en Alfaro Holandia está manejando en Santo Domingo mira ese tema es muy importante fíjate bien ruso como dices oye aunque no se llegue ni al porcentaje establecido aunque no se baje la contaminación aunque no veamos el objetivo para lo que se supone que son estos programas de toma se le va a pagar y por otro lado como es posible que las autoridades municipales ahorita retomando el tema de Puerto Vallarta les otorgaron sus licencias de operación o de funcionamiento las que conocemos como licencias municipales si no cumplen con la reglamentación y la normatividad es decir a ver exíbeme tus certificaciones para yo dejarte trabajar como verificacentro es decir no tienes tu certificado bueno incluso el problema del verificante del verificante de Vallarta que se cerró es por el tema del terreno mira hay varias si fíjate todo lo que hay detrás de ello uno efectivamente no existía el uso de suelo o sea yo creo que ahí lo que hicieron fue a billetazos porque casualmente ya después si le dieron el uso de suelo construyeron el verificante después no procedía la licencia de funcionamiento es decir no había uso de suelo para la explotación de giro porque además le estaban pidiendo la firma de los vecinos porque no era viable allí exacto pero no había entonces esta empresa es por cierto Aplus es una empresa de Argentina sencillitos si de repente salió con una con unas firmas pero de unos vecinos que no eran vecinos de allí se las dieron por buena después como pudieron yo creo que a billetazos yo creo que de alguna manera el ayuntamiento tiene que justificar eso pero les dieron su licencia municipal y ya están trabajando pero a ver donde están como decía si ellos van a medir necesitan un permiso donde están certificados como un sistema de medición es decir si yo tengo por ejemplo una cremería y voy a vender quiliado bueno mis básculas tienen que estar certificadas por ciertas autoridades para que yo o con una gasolinería si voy a despachar litros pues debe una autoridad que certifique que si estoy midiendo y despachando es lo mismo los verificentros ellos necesitan certificaciones de que están midiendo contaminación a ver pues constata que hay una autoridad federal que ya corroboró no las tienen entonces con qué autoridad el municipio les da sus permisos pues si no tienen el certificado de Alfaro si efectivamente no y de hecho miren yo tengo otros datos porque les repito la gente que está en plataformas apoyó muy fuerte este movimiento y prácticamente hacen mención que de alguna manera obligan porque no quedó de otra al profe Michel para acudir y este clausurar el local porque lo clausuran básicamente porque por ejemplo en el tema de la imagen creo que estaban sobrepasando lo que eran los los anuncios no sé qué y lo tomaron como un vil pretexto ahora aquí la la pregunta ponen los sellos de clausura que son municipales tres doritos después el mismo día Enrique Alfaro hace una mención aquí en Guadalajara que por cierto tuvo algunos eventos ese día y es cuando se nos pone malito el gober pegó en el marco como el pinche y balón del atlas cabrón chingada madre bueno ni modo ya no me toquen ese pinche a mí también me duele eso sí bueno ni pedo pero el cabrón dice que con todo y todo la verificación sigue incluso hace un amago en que les dice ahora los de Vallarta van a tener que verificar aquí en Guadalajara y no los puede obligar no los puede obligar entonces se pone malito el nene y ya al día siguiente como que si medio desapendejado manda bueno bueno eso es un decidio por portarme buena onda con el eso no se le quita no es gripa para que se quite yo te defiendo gober mira quien lo quiere no hombre no manda al día siguiente a la policía estatal este hijo de no es que eso es inédito y retiran los sellos de clausura yo le preguntaba al ruso oye no está brincando sus funciones o sea claro carajo o sea ahí hay un tema si eso es un tema que es municipal no tiene nada que ver el estado pero pues como pues hay intereses de por medio pues mira lo que pasa ahí ruso es que cuando una autoridad en este caso si había por cierto si había sustento para clausurarlo porque el tema estuve ahí platicando con una es una regidora que es muy en trono ahí estuvo inclusive las manifestaciones este Carla la regidora Carla Esparza que ella se metió ahí la querían sacar los de la estatal la estaban ahí forcejeando inclusive sabes que el ruso la estima mucho a esa regidora tú quieres sacarla ¿verdad? no y a Carmela y a Carlos ¿tú quieres a Carmela? perdón amigo hombre si no lo decía tronado bueno la regidora esta bueno ella exponía que si había sustento para clausura porque no tenían y si y si está previsto en la ley tienen que tener exhibida su licencia municipal no la tenían no la tenían entonces claro que había motivo para clausurar recordar que el municipio si puede tener jerarquía superior inclusive en el estado o en la federal con el tema de la licencia municipal es decir aunque tengan sus permisos estatales y federales mientras no tengan su licencia de explotación de giro no puede ni siquiera abrir al público entonces si había materia para la clausura entonces como dice ruso llega la policía estatal y llegan funcionarios de la oye ni siquiera eran de semadet eran del órgano público descentralizado y a retirar los sellos de clausura o sea con una flagancia y una impunidad total como no te imaginas entonces ¿qué hicieron? retiran los sellos el ayuntamiento volvió a ir a clausurar volvió cinco veces que tenía que haber mandado a detener esos elementos desde luego que sí ahora por haber violentado los sellos y así lo marca la ley ¿qué se tiene que hacer para poder retirar un sello de clausura? se deja un acta circunstanciada por los hechos se tiene que satisfacer esa queja ellos tienen que cumplir con eso tiene que ir la autoridad municipal a constatar que cumplieron y entonces ellos hacen los retiros de clausura pero eso no sucede de un día para otro eso puede durar hasta meses entonces después ruso lo que también nos pareció inédito allá en Puerto Vallarta los compañeros de allá están que no dan créditos que hay una orden judicial donde prohíben al municipio que tenga algún tipo de intervencionismo con el verificio ¡ah, caray! entonces entonces ¿y el permiso municipal? o sea ¿para qué? digo porque no hay permisos estatales ¿y Lorendo Mola? son permisos municipales por eso mismo ruso lo que te decía ¿dónde está la división de poderes? aquí con este ¿y Lorendo Mola? sí o sea así es Alfaro o sea me vale madre digo si hablamos de otro atropello que viene siendo el pase turístico pase ¿qué se llama? turístico o pase temporal pase temporal ¡carajo! se supone que las verificaciones tienen que basarse en la norma oficial mexicana lo cual te puede indicar dime dime si estoy equivocado en mi ignorancia que cualquier entidad de la federación que esté certificada para una verificación es válida claro claro ok si tú verificas en Colima ¿por qué hijos de la canción no me la tomas aquí en Jalisco? ah es que ya no saben trabajar no es que acuérdate acuérdense que nuestro gobernador es un poco hombre ¿por qué digo poco hombre? y si lo es porque si soy ama es que no no cumple con su palabra porque él recuerdo muy bien ruso que cuando estaba por arrancar el programa se le cuestionó eso en los medios porque yo lo había señalado una y otra vez y qué pasa con los otros programas de otros estados que uno puede portar el holograma de donde tributa porque si hay tributa alguien de Colima o de Michoacán y trae su holograma de Michoacán es totalmente legal es válido él se comprometió a hacer esos acuerdos interestatales de reconocer estos documentos y hasta el momento donde están esos reconocimientos por eso digo que es un poco hombre porque nunca cumple su palabra entonces como podrán ver aquí una serie una gran serie de violaciones bueno y el tema de que seguimos como mexicanos no exigiendo a nuestras autoridades que son nuestros empleados pues lo que tienen que hacer si nosotros el pueblo estamos en contra de estos beneficiantes no porque estemos en contra de pagar los 500 barros sino porque son ilegales aparte que los valiera ruso dijera sirviera para algo pero solamente son 500 pesos a mi entender es como el tema no pago de derechos cabrón 500 pesos nada más para que me digas no pasas oye pero si mi vehículo es del año porque la gente piensa que no pues es carro del año huevo pasa hay vehículos incluso es más en Puerto Vallarta mandaron videos de un vehículo de diésel que le dieron en su madre este camionetas que tuvieron que sacarlas empujando no 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 o sea esas cosas suceden esas cosas suceden y no se hacen responsables no 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 de hecho presentamos creo que una nota en ese sentido ¿no? donde el verificentor no se hacía responsable es más le pedían que solicitar él de este su su grúa y pagara su arrastre esto fue en Puerto Vallarta sí así es en Puerto Vallarta sucedió en esa semana tres o cuatro descomposturas en el centro de verificación y mira ¿qué sucede aquí Ruso? miren si un si un establecimiento va a prestar el servicio a las pues a los usuarios a los automovilistas ellos también deben dar cumplimiento al artículo 174 de la ley federal de consumidores es decir si ellos van a hacer como las agencias de autos los talleres mecánicos o diversos establecimientos tintorerías por ejemplo hablando diversos ellos tienen que proteger al consumidor si hay una afectación un daño bueno aquí está la reparación ¿por qué? porque la ley federal me lo obliga entonces tengo que y ellos no cuentan con ese certificado al final del día es un servicio ¿no? sí pues es que ellos hacen la presión de un servicio y está previsto en ese artículo de hecho el documento se llama contrato de adhesión a la Profeco para los servicios y mantenimientos y reparaciones de vehículos ahora ¿quién sería el obligado a realizar ese contrato? ¿los verificentros el estado o la misma Profeco? el establecimiento es decir el verificentro con la Profeco ellos tienen que tramitar hacer llevar o sea la Profeco no tiene obligación de oye mi joven no, no, no o sea la Profeco no va a decir oye ¿qué crees? vente a regularizar no, lo que sí tiene la obligación Profeco y ahí sí me gustaría ver porque lo he estado exhortando muchas veces y vamos a presentar por escrito sus documentos es a ver Profeco ve a intervenir esos negocios ve y clausúralos porque no están ahí están las pruebas ¿es estatal, federal la competencia de Profeco en este caso? no, o sea es federal pero es el consumidor sí, exactamente no importa si tú negocio es municipal o estatal o federal la Procuraduría Federal del Consumidor yo porque aquí tienen aquí tienen este digamos en Guadalajara precisamente oficina sí, aquí está en Morelos sí, pero tendría que ser en este caso ahí o directamente en México con el respondido aquí hay una delegación aquí tienen que ellos tienen que tramitar y si no la Profeco delegación Jalisco tiene que ir a revisar todos ¿cuándo vamos viejo? hay que ir hay que ir ¿cuándo vamos? hay que promover a mí dime sapo yo brinco sí, no hay que ir mañana casi casi porque aquí hay una por cierto los usuarios están ahorita en el desamparo o sea ¿quién les arregla sus vehículos? miren lo grave que es vamos a suponer un vehículo de tracción integral es decir es como si fuera un 4x4 y si el técnico no se da cuenta que ese vehículo tiene tracción en las cuatro ruedas y lo sube al dinamómetro no te imaginas el daño que le haces al sistema de la transmisión a los sensores que pueden traer o sea son daños muy muy costosos y ¿quién los va a pagar? pues los tendría que pagar el centro de verificación o sea si tienes 30 millones de pesos para levantar un changarros ni modo que no tengas para respaldar la reparación a un nus pero ¿qué es lo que hacen? ruso ahí te hacen firmar un desistimiento de que si le pasa algo al vehículo ellos no se hacen responsables y muchos ciudadanos lo digo con todo respeto ahí van de tarugos de ingenuos a firmar o sea todavía digo no me extraña si van y le regalan 500 pesos a un narco enfermo como el gobernador pues todavía le van a eximir de sus responsabilidades digo no se vale por eso también hay pruebas también amigos miren este es un certificado de no aprobación este vehículo es un Zuru que fue el día 2 el día 2 de este mes de mayo a hacer la prueba de verificación no pasó como aquí lo podrán ver este es rechazado al día siguiente este chavo volvió a ir él me contactó porque por cierto está ahí en los grupos y me dijo oye güey al día siguiente no le hice nada al carro y pasó la prueba entonces esto es una clara muestra compañeros de que no saben hacer las pruebas de verificación es evidente que no saben hacer las pruebas aquí está claro porque no aparece en el sistema que hubo lecturas de revoluciones por minutos en ningún momento hubo la lectura de las RPM entonces es evidente que pues ahí la prueba va a fallar la va a abortar y lo va a rechazar que tuvieron que hacer volver a hacer la prueba una y otra vez hasta que checaran si realmente pasa o no entonces al día siguiente volvió a ir el chavo y ahora si el equipo hizo la captación de las revoluciones por minuto y este pasó la prueba satisfactoriamente entonces es una es una más de tantas evidencias de que no saben mira partiendo de que número uno quienes te te atienden ahí no son mecánicos o sea ves como que si pones a un godines a tomar muestras médicas o sea pues si le vas a recibir el pomito no hay pedo pero si te dicen sácale sangre o como al ruso que ahorita le hicieron una pinche le hicieron una colonoscopía para que veas que estaba bien profundo el daño ahora vamos hablando de mitos y realidad este tema de la verificación que ya lo mencionamos en su momento pero que si es importante volver a remarcarlo a un principio que empieza desde ahora si la verificación sale un personaje que por cierto está mucho con el lambidito este Chema Martínez el esporristo oficial de Chema y el tipo asegura que los vehículos de gas y gas natural y gas LP no están obligados a verificar por ser considerados híbridos lo cual es no es totalmente falso o sea quien es el que sale ahí con Alan Saldaña Alan Saldaña de Cintas a la Renua Renua Saldaña se nombra de distintas maneras pero yo se lo dije yo se lo mencioné no 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 es que ya lo platicamos nosotros esto no se trata de tratos por debajo de la mesa no se trata de platicarlo cuando digo no lo ubico Alan Saldaña es de la que de que de que de que no 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 está aquí en Guadalajara muy escondidito por cierto pero pero se supone que bueno de aquí salió yendo cuando su chingazo su culera y se lo se estableció ahí en Vallarta ¿no? sí haciendo un un pseudo sindicato que nada más cobraba cotas por cierto en Vallarta y que bueno pues ya también lo corrieron de allá pero bueno aquí lo grave del asunto es cuando desinformas exacto a ver no es que no es de que ya lo platicamos hay una norma la norma oficial mexicana 051 de hecho aquí la traigo ahorita se las muestro y establece que esos vehículos que son impulsados por un combustible como el gas también tienen que someterse a los límites máximos permisibles y desgraciadamente y tú lo has dicho en los verificentros tampoco tienen los parámetros en sus máquinas para poder verificar un vehículo de estos de hecho se le hizo un traje a la medida según el gobernador pero no tomaron en cuenta por ejemplo en emisiones contaminantes del gas natural mi ruso ya lo hemos visto es digamos el combustible más puro que hay porque tiene creo que menos emisiones de carbón tiene una por ocho de este de la gasolina y tres del gas LP entonces de repente les mandaba este error cuando metían a la máquina a verificar con gas natural lo que pasa la única bueno la diferencia y el tema es más más difícil de poder analizarlo porque como es un como es un hidrocarburo seco es un combustible seco mucha gente le tiene desconfianza mucha gente dice que contamina menos simplemente la única diferencia es que es seco pero de ahí en más o sea los parámetros son un poquito más diferentes para los vehículos del 90 para atrás tienen les dan un poquito son más laxos les permiten 350 partes por millón cuando cuando son diésel o gasolina les dan 300 partes por millón esa es la única diferencia pero de todas maneras o sea no te exime porque hay una norma oficial mexicana que establece los límites máximos provinciales también para los vehículos de gas gas LP gas licuado sin embargo si tienen si tienen ellos que verificar porque no deja de ser combustión interna claro claro que sí desde luego no así por ejemplo un vehículo híbrido considerado eléctrico no 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 sí los eléctricos definitivamente no definitivamente no pero sí que no desinformen porque los vehículos gasolina gas y diésel tienen que verificar no se exentan son vehículos impulsados por gas por combustibles fósiles y pues necesitan de todas maneras la prueba de verificación los únicos exentos ya lo habíamos platicado que son los los eléctricos y los vehículos del año como ahorita 2023 y el año anterior inmediato únicamente únicamente pero por cierto porque modificaron eso porque hasta los del año también iban a estar obligados a verificar pero ya después este amigo quiere agarrar parejo mi ruso vámonos a la mención te parece mi guerra si se puede bambi este para checar ahorita también si hay algunas preguntas claro que sí map seguros seguridad para ti si quieres tener seguro tu patrimonio tu inversión ven con nosotros acércate a map seguros con la licenciada en él y cómo no porque pues ella es nuestra amigaza de la vidaza entonces este ven tenemos la mejor calidad los mejores precios y las mejores coberturas para tus vehículos particulares de plataforma taxis flotillas transporte público mototaxis y motocicletas entonces ven pregunta marca al 33 25 40 98 58 y pide pide tu cotización o al pnm estoy buscando que vamos a ayudar a nuestra amigaza al 33 33 26 49 00 33 33 26 49 00 la licenciada Nelly de seguros maps te va a poder atender personalizadamente y profesionalmente o visítanos lleva ahí a nuestras oficinas están ubicadas ahí en la calle colonias número 619 aquí en la colonia moderna en Guadalajara Jalisco seguros maps tu mejor opción me están preguntando Gato Kung Lee si meten el escáner o solo revisan el tablero o el tablero los códigos que salen en el tablero mira esta pregunta es muy buena porque si es necesario que los automóviles sepan que es lo que le tienen que hacer a su vehículo digo los incautos que caigan pero si si hacen ellos una revisión en el tablero recuerden que se encienden los códigos que ABS que el check todo eso con un código que está encendido te lo están rechazando es decir puedes tener el del ABS que no tiene nada que ver por cierto amigos si les rechazan la prueba porque trae el código del ABS o del AIRAC diles en el numeral 4.2.2.1 establece cuáles son los códigos que tienen que checar no tiene nada que ver el ABS o el AIRAC o el EPC nada que ver entonces hay veces que hay muchos ciudadanos que por ahí se lo están rechazando por eso ¿qué pasa con Gato Kunli? ¿qué pasa cuando ellos meten el escáner? tienen que ser mecánicos porque te arroja códigos si no conocen los códigos en qué consisten pues entonces en base a qué ellos están fundamentando sustentando que la prueba es aprobatoria o no es aprobatoria ¿cómo es el procedimiento? la prueba visual que es checar el escape los tapones donde puede haber emisiones de gas también del combustible del aceite y demás checan si están checando las llantas pero ya lo he dicho yo muchas veces tendrían que estar como de fórmula 1 para que lo rechacen porque si traen dibujo si hay adherencia también checan ellos bueno la norma establece que deben de checar el sistema de emisiones si no son mecánicos ¿cómo van a saber si hay fugas o que algún mal componente está desconectado está conectado la válvula la válvula jack el sistema este GR o sea ¿cómo es posible que ellos puedan detectar eso? no lo saben entonces están brincando no cualquiera puede meterle mano a la chafal también ahí yo creo mi estimado ruso es que es más barato para ellos contratar godines que contratar mecánico claro sí desde luego o sea un mecánico mínimo a la semana va a estar mínimo queriendo ganar o pidiendo ganar mínimo 5 mil pesos y ellos le están pagando mil 500 por semana partiendo de por cierto los tienen bien adoctrinados te voy a decir porque cuando vamos a las manifestaciones bueno esta es una anécdota mi ruso vamos a las manifestaciones y este luego luego salen como jaurías salen los de seguridad y pobrecitos digo un saludo mi hermana mi hermana trabaja en la empresa como me molesta como los explotan como los consumidores y le dan una misa bueno yo fui ahí cuando se nos dejó como fiera le digo a ver amigo usted debería exigir que le paguen mínimo 5 mil por semana mira eran dos señoras de seguridad privada pobrecita estaba chimuelita pero bueno ojalá ahí junte para que se ponga unos placos pero bueno perdón es que este pues para que vean que si son dientes de chino este aquí chi y aquí no bueno yo le dije oiga deberían de pagar 5 mil pesos a la semana porque estos cabrón lo que están robando es demasiado y hasta eso dijo sabe que sí sí y bueno ella se sumó con nosotros casi casi quitó la camisa y se fue a manifestar pero fuimos aquí al de gobierno fíjense bien fuimos aquí al de gobierno y se me asign como ya lo tienen adoctrinados yo siempre lo he señalado quiero ser sensato a mí se me luego se me escuye mucho que yo que los políticos y que yo estoy emocionado aquí luego les dijeron que dónde venía que con qué político que con qué con qué como que ya les den la cartilla les envía cuando veas a gobierno vas a tener y los dos se me hacía increíble fueron a decir lo mismo entonces este yo le dije también a él que pues deberían de pagarle un salario digno los están explotando grotescamente para lo que están robando estos pillos que por cierto ese verificentro de gobierno al que fuimos al de Magisterio Tamaulipas entonces me llama la atención cómo los tienen bien adoctrinados todo en cuanto hay sonado sincronizado en cuanto hay una movilización allá en Vallarta mandan el helicóptero a toda la perrada de aquí de Guadalajara y ya tienen ahí discurso atacando y golpeando por todos lados ahora ahorita lo que mencionaba si hay por allí varios líderes que como dices tú cómo legitimar una lucha repito ya cuando sus contenidos son más enfocados a golpear atacar a denostar ya sabes tú que estos cuates van por otro interés es evidente por ahí hay un programa de Facebook que nomás se dedica a atacarme a mí que están o sea tú perdes su transmisión y nada más estar atacando yo digo bueno y qué pedo quiero hablar de la verificación o de propuestas o de qué es lo que se ocupa hacer no más imagino y gobel y gobel y gobel así y gobel o sea hay unos saluditos chidos a ver a ver santos hernández que es el buen gato cunlí dice oye mirra dice que la aplicación no está funcionando a ver chécate como que se concluyaba alejandro flores para el mister birrias de puerto vallarta la orden para el desorden ah el birrias el buen birrias saludos mi estimado birrias él era no son amigos bueno pero si conoce al estimado panzagua ah güey luego es un personaje luego rigoberto romero cebedo saludos y ya la escucha este alejandro dice mándame un saludo a birrias y el grupo la pelea un saludo allá un saludo a la pelea ya toda la banda que nos está viendo aquí en la aquí en el facebook pero no sé a qué te refieres mi estimado sabes yo creo que se está congelando se está congelando la imagen dije no sé si estamos bien a lo mejor ahí la señal está todo Isair Ramírez saludos primera vez que escucho su programa de la verificación responsable bueno Isair lo que pasa es que regularmente no estamos en este horario el programa sale los jueves de 4 a 5 se llama chofereando ando pues ahorita bueno andamos aquí de invasores fue y fue improvisación fue improvisación veníamos a grabar pero creo que el programa vale la pena el buen Isra nos impulsó él dijo vale aviéntselo cabrón nos obligó repetimos cuando iba a salir ahora seguimos con mitos y realidades el tema por ejemplo tú mencionabas de las llantas porque se ha mencionado si las llantas no están en perfecto estado no pasan tú nos explicabas una ocasión que era porque como los meten a los rodillos puede correr el riesgo de que por ahí se safe el carro y la pregunta era bueno y no es más fácil anclar el pinche carro es que mira que bueno que comentas de hecho está previsto en los manuales de estos centros de ubicación que deben de anclar en Estados Unidos los anclan en Estados Unidos hacen diferente las pruebas bueno de hecho ya ni las hacen allá la prueba dinámica es una falacia esa no tiene por qué estar ni siquiera implementándose oye esta prueba es del año 99 98 me parece la prueba dinámica y ve aquí aquí a nuestro narco pendejo se le ocurrió apenas poner estos rodillos abusado 25 años después si 25 años después viene y nos gobierna un narco estúpido y se le ocurren estas pruebas dinámicas no son viables ya lo habíamos explicado pero bueno con el tema de las llantas si es para que haya más adherencia supuestamente porque los rodillos son totalmente lisos son a diferencia de las freneras o más bien de los suspensiómetros perdón que son como traen como un grabadito y además traen como sinuosidad para que los vehículos estén generando el impacto en la suspensión y pues hay determinar cómo estás de suspensión eso es una tecnología muy diferente y esta tecnología de los verificentros es tan obsoleta compañeros que los rodillos que están utilizando que el proveedor web por cierto esto está implementando son chatarra son ciclados si o sea ya son chatarra ellos van y compran a los junkers o van y compran a los verificentros que ya tiraron estos fierros y ahí vienen aquí a Jalisco son latas de tecate viejo si o sea vienen bien pendejotes y le dicen a nuestro narco pendejo oiga gobernador mire traemos estos pinches ah pues hay que hacer negocios brilla brilla ser bueno es que está bien pendejo ese gobernador lo que pasa es que ahí sinceramente yo no creo que que sea pendejo pues es que ese gobernador si no tiene ni un pelo de pelo no bueno sabes que no es cierto si no tiene razón aquí ruso mira y no es que estemos alabando aquí a este narco estúpido no es no es no tiene ni un pelo de pendejo pero por qué porque sabe perfectamente cómo robarnos o sea él tiene él como que él está como el coyote con su manual acme pero de cómo saquearnos y lamentablemente porque caemos no bueno más bien ahí sus alfiles del congreso sí bancadas sí 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 son son los digo está lo mismo que el refrendo o sea el refrendo ahorita sí es un robo por qué pues porque ya no nos dan ya no nos dan la tarjeta de circulación ah sí porque como dice mi estimado gobel pues es una es una pendejada que diga ahí es que tiene una vigencia de cuatro años si te quieran cobrar año con año digo es incoherente aparte la mayor incoherencia pago de derechos cómo justificas un costo tan alto por una méndiga tarjeta que te sirve para cuatro años exactamente entonces desde ahí digo son pequeñices pero sinceramente no nosotros como ciudadanos pues nos vale sombrilla vamos y y fomentamos esta fregadera al pagar tan fácil es decir el refrendo tan fácil es decir el verificentro digo por no meternos en problemas con la autoridad cuando la autoridad debería estar para servirnos no para jodernos pues desgraciadamente tenemos esta mala ¿cómo se le llama? esta mala percepción de lo que son las autoridades o sea las policías porque ellos están para cuidarnos para protegernos no para jodernos pero pues desgraciadamente pues es también parte de la doctrina que les dan ya que estén en acciones y sumándome a tu a tu mismo comentario yo creo que sería interesante tener un poquito de este de memoria de lo que está sucediendo actualmente muchos en su momento confiamos en el cambio que representaba Enrique Alfaro todo ese rollo pero actualmente si si no has abierto los ojos y ver cómo cómo están devastando nuestras áreas verdes está el tema de este por ejemplo de San Rafael la primavera que no mames o sea ya es de 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 cinismo ¿no? pero también cómo están acabando con los mismos recursos públicos el dinero cómo se está invirtiendo en pendejadas como la pinche galleta de este de Luis Barragán que no sirve para pura chingada ahora van a invertir sesenta y tantos millones de pesos en la glorieta de de Monraz no de Diego Monraz por cierto los saludos Diego te queremos pero lejos yo confío yo confío que si se vaya muy lejos entonces banda tengan poquita pinche conciencia y memoria las siguientes elecciones no te vendas por una pinche despensa o por un tinaco de agua donde no tienes agua o por dos mil pesos que te dan al mes si 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 mira yo creo que aquí lo interesante sería ver las propuestas conoce no no te vayas por el pinche partido no es Chivas y Atlas cabrón no mames o sea este ve quién es el candidato ve cuál es la propuesta su trayectoria pero estudia eso exactamente que han hecho por ejemplo vamos a hablar escojamos uno al azar que no está ahorita en boga ni que está en el foco por pendejo agarremos a Chema por ejemplo y que al rato se va a querer postular como gobernador no no de hecho es un precandidato a Morena por la gobernatura del estado de Jalisco pero supongamos que bueno vamos a ver yo creo que si la justa compró la candidatura porque pues está saqueando el IPJ con su pensión pero qué ha hecho él o sea cuando van a pedir el voto tú debes de como ciudadano observar qué ha hecho o sea qué pendejas ha hecho si nos ha empeñado como ciudadanos este si vale la pena realmente que él vaya y pida el voto y que tú confieses en él o que tú veas a legisladores por ejemplo yo sí lo quiero reconocer para que luego no anden diciendo ay es que él es Morena voy a reconocer a alguien de futuro que es Susana de la Rosa Susana que fue la única valiente que no agarró esos 5 o 6 millones después que les dieron en efectivo es lo que se está hablando ahí en los pasillos y que les dijo que les dijo el narco pendejo que en unos 3 o 4 meses les iba a dar otros 15 millones algo así porque así compran a las baratijas o sea cómo es posible ruso que si estás ganando 130 mil pesos 120 mil mensuales te pague el pueblo para que lo vendas o sea es decir mira yo te voy a pagar 120 mil pesos para que después me chingues y me vendas voten por el ruso con el pendejo del gobernador entonces o sea mis respetos para esa diputada que si yo la vuelvo a ver en la calle haciendo sus ejercicios de pre campaña y todo eso bueno yo creo que él ya si tiene las credenciales pero si yo veo a un pendejo como Quirino ese pinche nenuco otro zángano por cierto agredió a los manifestantes ah por cierto estuvimos en una manifestación efectivamente y era un minusválido por cierto yo hablé con él poco huevos tienes Quirino cabrón no voy a decir ah ese es un maricón además sí 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 o sea es tan poco hombre que ni satisface a su mujer entonces ¿qué dijo la persona esta fuertes declaraciones con la que estuvimos ahí dijo sabes qué me da miedo porque le dije vamos denunciando o sea yo le puse a su disposición a los abogados que nos apoyan en nuestro colectivo le dio miedo ruso y no es para menos porque bueno si nos gobierna un asesino de ex gobernadores de ex rectores pues qué no puede hacer con un simple ciudadano si nos gobierna un enfermo mental que manda las fuerzas estatales por cierto que ahorita están ahí en el parque San Rafael oprimiendo a los ciudadanos para que o salgan o no salgan de sus domicilios porque iban a hacer los del CIAPA obras de ahí entonces la gente estaba en es más por cierto hay un mandato judicial para que paren esas obras y les vale madre y a nuestro narco pendejo y al drogadicto enanito Terminator este ya ves que trae sus lentes negros y el albivac y todo es el pendejo y vamos a la jara a la ciudad que yo quiero pinche acomplejado entonces cómo es posible que estén este pasando se me figura Lord Farwell ándale 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 sí es cierto pinche estúpido que regala tortas ahogadas entonces no podemos permitir eso amigas amigos es más yo quisiera que aquí desde la desde aquí desde las instalaciones de nuestro compañero desde nuestro programa declaremos un delito votar por moches y corrupción es un delito es una traición a los jaliscienses votar por movimiento ciudadano porque ahí tenemos a descerebradas como Mónica Magaña diciendo pues es que no tenga carro pues que no si no tienes para pagar la verificación pues pues vete en el camión que nosotros tenemos un transporte colectivo para que para que veas como si hay que ser analíticos y que no es tampoco que es tendencia sobre un solo color yo rescataría de ahí a una diputada Gaby Cárdenas acaba de sacar una iniciativa muy chingona que es para ayudar a las a las cuidadoras y los cuidadores de enfermos es decir el estado se va a hacer cargo de darles un sueldo por si tienes algún enfermo y la clásica no pues que mi hermana por ser mujer ella le toca pues sí pero está dejando de generar entonces el puro hecho de ser cuidadora lo quieren establecer como si fuera un oficio y el gobierno del estado les tiene que pagar digo es una muy buena idea porque la neta la verdad es que siempre se le carga la mano a las mujeres no pues yo tengo que trabajar y pobre señoras hombres les para una chinga no es una ocurrencia como la de Mónica Magaña es digamos muy como decir muy discreta ella desgraciadamente pero creo que es de lo que vale la pena o sea no todo está perdido hay dos tres cositas interesantes mira de hecho ahorita que hablas tú de Gaby Cárdenas creo que también hay otra iniciativa que no recuerdo en la mañana la estaba escuchando y no tuve tiempo de darle una revisadita yo creo que y está bien vamos dándole el beneficio de la duda puede ser una cuota si tú quieres es decir bueno vamos a poner una iniciativa de tanto saqueo de cien que saqueamos a Jalisco vamos a meter una yo creo que es cuota y bien hecho Gaby pero de todas maneras no vamos a votar por ti porque eres parte de ese cártel de narcoasesinos y mafiosos de MC el cártel inmobiliario porque para eso o sea yo creo que no podemos celebrarle lo que es su trabajo desde luego es su obligación entonces en vez de estar saqueando al pueblo pues deben de legislar por el bien de la población entonces bien Gaby Cárdenas de hecho una vez nos encaramos ahí en el congreso hay un video luego a ver si lo comparto porque yo dije que eran unos delincuentes y ella se indignó pero pues porque es indigna si es la verdad entonces bien por esa iniciativa Gaby aquí a nombre de nuestro compañero el enmascarado sangriento pero no vamos a votar por tu partido de todas maneras es que sabes que ahí te doy un punto en qué sentido congruencia puedes tener una buena iniciativa pero el momento en que apruebas por fast track iniciativas como la nueva ley de movilidad que le hicieron con las nalgas que si hubieran sido con las nalgas de alguien pues no sé como Lorena Herrera pues hubiera estado bien hecha pero de verdad le hicieron pero si las hacen como las de Mónica Magaña que ni tiene pues por eso salió así que no tiene está bien tabla pobrecita que la alimenten porque no la alimenten ni ruso es que bueno me vas a vetar en vez de estar gastando en pendejadas que se pongan en registración en vez de estar gastando en departamentos carísimos ponte y aunque sea unos algodones pobrecita cabrón pues mira hay pantalones colombianos yo no me estoy diciendo la verdad no estoy diciendo misóginos ahorita va el número la placa 5 en el calendario regular hay mucha gente que tiene esa esa inquietud que pasa si yo no verifique me puede quitar un vehículo si me para alguien no 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 exacto mira no te lo quitan te tienen que levantar tu eso yo lo sé eso yo lo no tampoco tampoco no mira tiene que ser mediante un operativo con semadet el tema aquí miren es muy importante esto porque todavía sigue existiendo un poco de desinformación que ya había medios no es que ojo por eso por ahí no sé si por ahí tengo el el dato no sé si te lo tienen del órgano interno del de movilidad porque tenemos documentado que algunos oficiales de vialidad se han se están pasando de cabrones están pasando de lanzos o sea tienen ahorita la osadía de multar o o sea amenazar de que te voy a quitar el vehículo porque no procede no procede porque es que miren este tema es muy complejo de entender porque hay mucha desinformación se supone que si te pueden multar al paso o sea si tú vas transitando pues es que es una multa ya está aprobada ya está ya está abrogada inclusive en la ley pero ahorita por disposición gubernamental como no hay suficientes centros de verificación únicamente en la zona únicamente en la zona metropolitana de Guadalajara va a haber operativos para multar para para constatar que traigas la verificación si no por lo contrario te van a multar pero actualmente sería solamente en esos operativos solamente en los operativos de movilidad en conjunto con la SEMA más bien la agencia aire para en caso de que no cumplas la placa 1 y 2 3, 4 ahorita que ya tenemos la 5 pero la 5 tienen lo que es mayo y junio y hasta julio te estarían multando pero tenemos ahorita hasta el momento estas placas que ya describí yo que es de la 1 a la 3 la 4 es abril y mayo ya si no en junio te estarían multando para que te elaboren tu folio pero pues aquí recordando ahorita nomás ahorita que regrese del baño nuestro compañero perdón mi ruso pero son totalmente ilegales estos retenes porque recordar que está previsto en la ley que ningún ciudadano puede ser molestado en sus bienes pertenencias o en su hogar en su salvo un mandato salvo conducto un mandato judicial es decir si va un si tú vas en una calle avenida transitando y hay un retene solamente si ellos traen un mandato judicial pero que vaya dirigido a tu persona si te pueden detener si no no te pueden detener tú le puedes decir a ver oficial antes que nada muéstreme un mandato por una orden una orden judicial que vaya dirigido a mí que venga mi persona para que me detengas y me requiere los documentos si no lo traen tú tienes toda la facultad de decirle este oiga pues entonces si no lo traes permítame mi libre tránsito porque solamente y estás tal vez en la constitución si no hay un mandato judicial a tu persona no te pueden molestar entonces por ese motivo si es materia de impugnación esas famosas multas eso es lo que iba en este caso todas las multas son impugnables ya te te torcieron digamos tienes dos dos bueno tres una o pagas la verificación y con eso queda se supone que salvada saldada la multa la otra sería impugnar y una tercera pudiera ser un amparo mira aquí yo lo he comentado ojo por ahí porque todavía por ahí andan circulando algunas personas queriendo quieren venderlos recuerden perdón no se puede amparar ante el programa de verificación porque ya hay una tesis establecida donde ya hay jurisprudencia y todo aquel que se ampare te lo van a revertir porque ya sabes el conque del medio ambiente por otro lado si no hay alguna afectación o alguna violación algún precepto constitucional o legal que sí esté bien sustentado y si que haya materia no va a prosperar un amparo entonces ojo nosotros hemos analizado y hemos estudiado mucho que ahorita de momento no procedería un amparo solamente para aquellos ciudadanos que vienen del extranjero no de foráneos pues y quieran transitar aquí en el estado y los prohíban entonces sí ahí sí procedería este un amparo pero también hay que es muy importante como se fundamente porque por ahí hubo ya unos amparos que sí los fundamentaron mal porque decían que libre tránsito pero pero lo que ellos argumentaron era que los estaban discriminando porque el centro de verificación nada más iba a poder dar servicio a ciertos lugares por ahí estuvo mal ese amparo entonces por eso se se revirtieron pero ojo aquí ciudadano lo que yo quiero concluir que es no verificar porque una no sirve para bajar la contaminación número dos no hay un estudio que sustente que estos centros de verificación sirven para bajar la contaminación y número tres no alimentemos la bestia porque si seguimos desinhibiendo la inversión extranjera no van a establecer más centros de verificación por lo tanto pues el programa no tendría manera de arrancar se tendría que colapsar entonces mejor pues protejámonos de estas autoridades definitivamente habrán el vuelo el vuelo de tiempo dice no el tiempo vuela y pues bueno se nos fue rapidísimo yo sabía que así son los programas contigo muy muy amenos si necesitamos unas 10 horas para poder dar toda la información pero el tema de verificación sigue señores pónganse atentos muchas gracias por por acompañarnos mi ruso tenemos que despedir el programa porque nos vemos el jueves jueves de 4 a 5 4 a 5 en el año normal próximo sábado de 9 a 10 formefondo muchas gracias sigan con la mejor programación abran esta es tu casa hermano muchas gracias por la invitación como siempre mi ruso este mi querido enmascarado de plata y ojo maldito aquel que vote por muy ciudadano y el narcopendejo del gobernador y yo no abranos